Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Soria es especial, diferente, única, inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Y hasta aquí la nueva temporada otoño-invierno en Guisán. Todo lo que estabas buscando en tu tienda de siempre. Las últimas tendencias y las novedades más actuales en moda. Prendas de abrigo, jerseys, pantalones, bolsos, complementos. En Guisán encontrarás todo lo que estás buscando. Ahora, más que nunca, apuesta por lo nuestro, por el comercio de tu ciudad. Guisán, como siempre, marcando la diferencia. En calle Ferial número 4. En el Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Hoy en Soria TV queremos hablar de algo muy importante, de donación de sangre y para ello contamos con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria. Y nos acompaña su máximo responsable, José Luis Molina Medina. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación que habéis hecho a la Hermandad y sobre todo a mi persona. Os quiero dar las gracias porque estamos ya, hacía mucho tiempo que nos teníamos que haber acercado, pero un día por otro nos hacían mal. Pero bueno, en esta vida siempre llega la fecha. Y las fechas son muy importantes y sobre todo más que nada en el momento en el que nos encontramos, en una situación en la que estamos empezando a dar, si cabe más importancia, a la salud. Y hablar de donación de sangre es hablar de salud. Sí, correctamente, como tú acabas de decir, ahora siempre hay que decir qué tal estar de salud, porque antes no nos dábamos cuenta del problema que teníamos, como no lo teníamos no nos dábamos cuenta. Pero ahora el tema de salud hay que contar con las donaciones de sangre, porque al fin y al cabo la sangre siempre es necesaria. Igual nos da que haya pandemia, que no haya, porque si no en los centros hospitalarios no podrían hacer muchas intervenciones que se hacen. Entonces yo creo que hay que seguir, que los donantes de Soria, que son muchos y buenísimos, tienen que seguir donando y hay que agradecerlos, ¿no? Porque, a ver, tú date cuenta que un pinchazo a nadie le gusta, pero cuando te han pinchado y por una hora tuya, que puede tardar ahora entre hacer una donación de sangre, que lo pienso detenidamente y puedes llegar a salvar hasta tres vidas, pues hombre, yo creo que merece la pena un pinchazo y emplear un poquito de nuestro tiempo, que al fin y al cabo tenemos mucho tiempo y hay veces que lo empleamos en otras cosas que no son tan necesarias. Claro, hay gente que pensará, bueno, esta pandemia que nos está tocando vivir ha trastocado a muchos sectores de la sociedad, a otros no tanto, en el caso de la donación de sangre, de la hermandad, ¿ha trastocado de alguna forma? No, porque nosotros, por ejemplo, la hermandad, nosotros dependemos del centro de terapia y de modernación que está en Castilla y León, ellos son los que, ahí hay un centro, ellos son los que programan y organizan, ¿no? Porque si tú has visto alguna vez desde el centro de hemoterapia, están diciendo dos días que hacen falta unas 450 donaciones diarias, tanto. Ahora, como antes, entonces, si yo creo que tenemos la suerte que en el tema de esto del coronavirus, de no ser que estés en la UCI y no necesitas sangre, ¿no? Pero bueno, pero hay que estar un poquito preocupados y precavidos porque, al fin y al cabo, en la UCI puedes entrar en cualquier momento. Entonces, yo creo que hay que seguir donando sangre porque así, desde el centro, no nos están exigiendo que colaboremos con ellos. Porque nosotros, al fin y al cabo, somos una hermandad, pero como dependemos de ellos, tenemos que seguir colaborando con ellos. Y ellos con nosotros, porque al fin y al cabo, ellos sin nosotros y nosotros sin ellos, pues, hombre, esto funcionaría, a lo mejor, no igual, pero bueno, funcionaría. Pero bueno, nosotros, las hermandades de Castilla y León, estamos apoyando al centro, porque ellos son los que también nos están apoyando a nosotros con los dineros o el convenio que tenemos que son otros años. Entonces, claro, porque si no, nosotros no podríamos mantener ni la oficina, ni podríamos ir a los organismos por ahí, públicos de colegios y demás a dar charlas, porque cuando vamos a dar charlas nosotros, desde la hermandad, prácticamente lo hacemos por cariño, por capricho y porque estamos metidos. Yo creo que cuando estás metido en algo, en una asociación, es para estar y trabajar, no para estar solamente para circular. Se la firme. Exactamente, y a nosotros eso es lo que intentamos. Ahora, hombre, se oye menos, porque ahora tampoco se puede ir a los centros, a los colegios, porque por el tema pandemia, pero bueno, pero más o menos estamos en contacto con todos los centros. Luis, te quería preguntar, ¿ha habido algún momento en esta pandemia en la que la sociedad hemos pensado que parece que solo enfermamos de coronavirus, que solo entramos a la UCI de coronavirus, que la gente solo muere de coronavirus y no nos acordamos de que necesitamos esa sangre porque seguimos teniendo esos problemas? ¿Ha habido algún momento en que parece que hayamos pensado así? Yo creo que lo que hemos estado preocupado fue el coronavirus porque, hombre, tenemos un problema, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos y sobre todo los donantes de sangre sabían que había que seguir donando sangre porque nosotros, el último día que se donó sangre fue el día, me parece que fue el 13 o 14 de marzo, que era sábado, porque a partir de ese día se cerraron luego con el tema de pandemia y ya no se podía donar y cuando desde el centro de terapia empezaron otra vez a hacer donaciones y demás, nosotros hicimos una llamada aquí en Soria a todos los donantes y me parece que el primer día acudieron 45 o 50. O sea, te quiero decir que los donantes estamos concienciados y es que yo creo que estábamos deseando de que pudiéramos ir a donar sangre. Igual que en los pueblos, nosotros en los pueblos cuando empezamos, ahí empezamos un poco más tarde, me parece que fue a último de mayo, pues igual, el primer pueblo fue el Burgo de Diosma y el primer día que estuvimos ahí nosotros porque había que echarles una mano al médico y a las enfermedades con el tema de ahora que había que llevar un poquito más de cuidado y limpiar, pues me parece que fueron otros 60 por ahí. O sea, te quiero decir que los donantes de Soria y de la provincia, pues a cualquier llamada o cuando va la unidad móvil a su centro médico, acuden sin ningún problema. Pero, Luis, ¿se sigue acudiendo con esa frecuencia, esos puntos de donación a los pueblos, a Soria, con la misma frecuencia que anteriormente o ha cambiado? No, ha cambiado un poquito. Ahora acudimos un poquito menos porque en estos tiempos ahora, por ejemplo, hemos, bueno, se ha pasado ahora el verano, ¿no? Pero ahora en los pueblos hay menos gente, ¿no? Entonces, tampoco están en ir a un pueblo, por ejemplo, que tengamos a 90 kilómetros, nos fue para sacar media docena de donaciones. Porque, en primer lugar, con el tema de que alguno, si ha tenido el coronavirus y demás y no se puede hacer o cree que lo puede tener, pues tampoco se acerca. Entonces, intentamos desde el centro programar para ir a los pueblos un poco grandes. Pues no sé, los pueblos grandes, no voy a nombrar a ninguno para que no se quejen. Y luego, como normalmente aquí ahora estamos con la unidad móvil, venimos dos días en semana, vamos a venir. El jueves estamos aquí, en Mariano Granados con la unidad móvil y el sábado. Como se mandan mensajes y se llama por teléfono, porque ahora están llamando por teléfono también a los donantes, que ya han jugado hace cuatro meses que no han donado para, no sé, pidiendo a los posuarios que vayan a donar y que la gente está respondiendo. O sea, quiero decir que tenemos muchos puntos. El único problema, que luego si algún día falta, estamos aquí también en el cuartel de Santa Clara, cerca aquí, en el Instituto de Ciencias de la Salud, que también vamos ahí y también la gente responde. Yo creo que hay puntos para poder donar sin ningún problema. El único problema que tenemos, que como donamos siempre los mismos, cuando han donado tres veces las mujeres al año y los hombres cuatro, ya no se puede donar más veces. No sé, se va repartiendo, pero eso es el único problema, porque tampoco somos muchos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente si se quiere apuntar? Porque imagino que, claro, precisamente se necesita eso, reponer gente para que ese límite que tienes de tres y cuatro, tanto para mujeres y hombres, pues podamos tener esa renovación, ¿verdad? Hombre, le falta, por ejemplo, que si somos 4.700 donantes en Soria, me parece que alguno más, pero tampoco quiero exagerar. O sea, a mí me gustaría que toda persona que esté bien de salud, que no tenga ningún problema de enfermedad y demás, aunque le dé un poco miedo a las agujas, pues que haga un esfuerzo y que pruebe un día. O sea, si probando un día ve que no le merece la pena, que en donar una extracción, hacer una donación de sangre por su pinchazo, pues que lo deje. O sea, por lo menos vamos a probar, porque siempre decimos, esto es muy malo y si no lo hemos probado. Primero yo creo que hay que probar y mirar a ver. Entonces, haría una llamada muy especial a todas las personas que no son donantes, que recapaciten un poco, que piensen también que si pasado mañana hay una operación y le toca a uno de sus familiares y tuvieran que suspender la operación por falta de sangre, pues yo creo que no se van a acordar de nada más que de los médicos y del hospital. Claro, también somos nosotros un poquito responsables, entre comillas, porque si no hay sangre, como tú sabes, la sangre no se fabrica, tiene que salir de una persona, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría hacer una llamada especial, ya ves si este jueves que estamos en Mariano Granado y el sábado y luego, toda la semana que estamos aquí en el instituto, se anima la gente, porque yo creo que al fin y al cabo merece la pena. Un colchón no es para toda la vida. Por higiene y prestaciones hay que cambiarlo antes de 10 años. Colchones y almohadas Tempur Sili, ahora desde 439 euros, con 5, 10 y 15 años de garantía. Número 1 mundial en fabricación y venta de colchones. Baños 2000, distribuidor oficial en Soria de colchones y almohadas Tempur Sili. Encuentra tus tiendas locales en compraensoria.com. Envío gratuito en 24-48 horas. Disfruta de tu tierra, de tus productos y del sabor de Soria a un clic de tu casa. Más de 1.200 productos, más de 80 establecimientos. Alimentación, moda, tecnología, comida a domicilio, automoción, productos de Soria. Entra en compraensoria.com. Bar Restaurante Olé, donde poder disfrutar de unos desayunos completos. Prueba nuestra gran variedad de tapas y raciones en un ambiente agradable. Comedores en la primera planta y en el exterior, cubierto y climatizado, para degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Productos típicos de Soria y una cocina casera. Bar Olé, en el centro de Soria. Ante el desconocimiento siempre, como decimos, lo importante es la información. Y claro, habrá mucha gente que diga, bueno, si yo sé que tengo el COVID no voy a ir. Si sé que un familiar o un amigo con el que tengo contacto tampoco voy a ir. Pero claro, llega el momento de los asintomáticos. El gran problema que tenemos también con esta pandemia. El asintomático que no lo sepa, claro. Lógicamente, ¿cómo se puede controlar eso? No, no, vamos a ver, lo de controlar es muy difícil. Pero normalmente yo creo que cuando tienes un problemilla que has tenido algo o crees que tienes duda, aunque hayas ido a donar, porque yo puedo ir a donar y me puedo salir a los 10 días, ¿no? Por lo normal es avisar o a la hermandad. Que hay gente, porque ha pasado algún caso, que nos ha avisado a nosotros, mira, pues yo fui a donar, pero me ha salido esto y tengo un problema este. Entonces nosotros, desde la hermandad, ya vamos a la centromoterapia, ellos cogen la bolsa, la retienen y harán las pruebas que tengan que hacer. Entonces, por eso la gente que esté tranquila, porque por donar tú no te vas a contagiar. Y creo, tampoco lo tengo muy claro, que porque pusieran una bolsa tampoco habría mucho problema. Pero lo mejor para evitar nuestros problemas es que desde el centro de hermioterapia y en modernación sepan que mi donación que he hecho puede tener algún problema, que la dejen en cuarentena o ellos verán lo que tienen que hacer, porque yo tampoco soy médico y estoy en el centro de hermioterapia. Lo fundamental es la coordinación en estos casos, ¿verdad? Claro, sí es. Por lo importante también la asamblea, que este año no se va a poder celebrar, pero se va a intentar informar a los socios de toda la actividad de otra forma, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos que haber realizado la asamblea el día 17 de octubre, pero bueno, por falta, por la pandemia y el coronavirus nos ha podido realizar. No obstante, estamos preparando las memorias y se las vamos a hacer llegar a todos los donantes. Unos van a ser a través de papel impreso y otros van a ser a través de un correo electrónico para darles un poquito cuenta de lo que hemos hecho en el año anterior, que fue el 19, y para que vean el estado de cuentas que estamos y cómo estamos. Entonces, y de paso ya también, como hay gente que todos los años estamos entregando medallas y diplomas, pues lo menos que se vean reflejados ahí en la memoria. También tienen la oportunidad, el día que les llegue la memoria, es llamar a la oficina y desde la oficina les podemos dar la medalla y la memoria y el diploma. Y si lo quieren dejar para el año que viene y ir a la asamblea, pues lo damos el año que viene. Eso ya es a gusto del donante. A día de hoy, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene la hermandad de donantes? ¿A qué te refieres? ¿A personal o a sangre? Sobre todo la asociación en cuanto a la hermandad. Nosotros, problemas o necesidades solamente tenemos una que nos gustaría ahora que van a llegar las memorias, que haya gente que se apuntara a ser miembro de la hermandad de donantes de sangre, porque si estamos, está casi completa la plantilla. Pero hay gente que se quiere ir retirando, ¿no? Entonces, si encontráramos voluntarios, pues alguno de ellos lo dejarían, me han dicho, ¿no? Pero bueno, si no salen, porque parece que nos da miedo apuntarte a una asociación, pues no sé. Hombre, lo que sí está claro es que si yo quiero que se apuntes para trabajar. No me vale para figurar, porque para figurar ya estoy yo. Esa es la reticulación, entre comillas, ¿no? Entonces, yo, los que tenemos ahora, hay gente que trabajan todos. Unos, por su necesidad de trabajo, no pueden estar en todos sitios, pero bueno, cuando se les llama, aunque sea puntual, va todo el mundo. Entonces, yo animo a todos los que quieran apuntarse a la hermandad, a la asociación, para que vean cómo funcionamos, pues me gustaría. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer solamente ahora, en primer lugar, si eres donante, y por motivos no te llega a la memoria, llamar a la oficina y decir, mira, me quiero apuntar a la Junta Rectora. Las renombre, el de ahí y fuera. Le llamamos, cuando tengamos una reunión que se puede hacer, pues le nombramos boca y andando. O sea, es sencillo, solamente es, pues eso, tener un poquito de ganas de trabajar. Pero repito lo mismo, el que apuntes para trabajar, ¿no? No, porque hay muchas asociaciones, en este caso no, y hay mucha gente que figura. Y no quiero que, por lo menos la mía, hasta ahora, los que estamos ahí, es que no lo tenemos que currar. Y luego necesitamos gente que trabaje. Claro, porque si no, pues sí. Y también el tema de, ya queremos hablar, el tema de sangre, pues también hay, ahora, pues, como acabo de decir, están haciendo una llamada especial, pero bueno, siempre el mayor problema que tenemos es el de cero negativo. Cero negativo, normalmente, van a donar sangre cuando, desde el centro, les hacen una llamada, o nosotros, ¿no? Porque la quieren tener ahí reservada para un momento determinado usarla. Porque, claro, como del A o B o lo positivo hay bastante, no hay ningún problema. El problema está siempre en el cero negativo. Entonces, hay a la gente esa. De tal manera, yo os animo que si, por ejemplo, algún cero negativo llevan seis meses sin donar, se puede acercar, que tampoco, que por eso tampoco espere mucho tiempo. Bueno, pues, llamamiento que realizamos también nosotros aquí, que compartimos con la hermandad de donantes de Soria, a quien, donantes de sangre de Soria, a quien agradecemos en representación al presidente, José Luis Molina Medina, que esté hoy con nosotros. Y, bueno, pues, tenemos esas citas, como hemos dicho, jueves, sábado y también durante la semana, aquí muy cerquita también de donde estamos nosotros, en el cuartel de Santa Clara, en el instituto. Y, bueno, esperemos que sobre todo eso, que la gente se apunte, que done y que donar, como decimos siempre, pues salva vidas. Muchas gracias a ti y a Soria Televisión por la maldivinidad que habéis tenido con esta hermandad. Muchas gracias.